Primero servir, luego contener y finalmente enseñar, es para Cristina Echazu el principal objetivo de un docente. Con esto en claro, Cristina comienza su compromiso docente en la Escuela de Educación Especial, donde comenzó su carrera profesional y su carrera de progreso como persona. Se desempeñó como maestra de niños con discapacidad intelectual y, junto a otras colegas, aprovechaban cada acontecimiento social que pudiera acercarles a los niños nuevas experiencias y nuevos conocimientos. A los 17 años de servicio, llegó el ascenso a la dirección escolar y nueve años más tarde logró la titularidad del cargo. Allí continuaría con su mensaje que ahora iba a transmitir a sus docentes. Primero servir, luego contener y finalmente enseñar. Siempre velando por los derechos del niño y brindándoles un servicio educativo lleno de amor, comprensión y generosidad, la Escuela Hospitalaria de Salta es una escuela sin aurora, sin busto, sin recreo, sin timbre, sin el partido, sin la carrera de autitos o la rayuela de las nenas. Algunos usando la mesa de comer como pupitre y otros directamente la cama, pero siempre enfrentando los impedimentos y manteniendo la frescura de la niñez. Toda una maestra de corazón es Cristina y demuestra que lo más importante para ser libres y felices es la educación y el amor que desde pequeños deberíamos recibir todos. Gracias Cristina.